Muy buenas, ¿qué tal? Sevaleria, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter y bueno aquí me tenéis en Fedora 35 Genome, Genome 41.1, va muy bien, va muy fluido. Ya sabéis que yo hace tiempo que ya me quedé definitivamente en Genome. He pasado por casi todos los escritorios pero mayormente siempre he sido Genome. Bueno, hoy os quería enseñar las extensiones que uso aquí en Fedora 35, pero antes que hacer eso pues he visto, me he dado cuenta que lo que yo uso para, estoy grabando con OBS como habéis visto, pero lo que uso para mostrar a mi Huescan Gusebio, no sé si es que se ha actualizado o que o que el tema de Fedora lo pone así. Los iconos han cambiado, antes tenía unos iconos horribles, muy antiguos, muy antiguos, ahora tiene estos iconos más modernos, acorde con los tiempos en que vivimos. La verdad es que no he visto que haya nada nuevo, sino lo de siempre, es decir, el tema de controles de imagen, todas las opciones que siempre ha tenido. Esto es un muy buen grabador de vídeo, si queréis grabar un vídeo para un nuevo bloque, etcétera, podéis grabar desde aquí. Yo simplemente lo muestro para mostrar a la webcam, pero se puede hacer más cositas. De hecho, tengo mi canal, un vídeo completo de cómo usarlo. Y aquí en controles de vídeo, pues bueno, lo veo como siempre, para seleccionar tu Huescan, los FPS, la resolución, etcétera. Y en controles de audio, sí me he percatado, me he percatado que aquí, pues por ejemplo, tiene la opción también de PyWare. Ya sabéis que Fedora usa PyWare por defecto como server de audio. Y bueno, yo ahora mismo simplemente estoy mostrando la cámara, no estoy grabando, pues lo dejo así, ya está. Pero que, ya os digo, no sé si es que ha habido alguna nueva versión de PyWare, no me he fijado cuando he actualizado a Fedora, pero sí veo que los iconos están cambiados, ¿no? Ahí lo dejo. No lo dejo por ahí. Lo dejo por ahí y bueno, si alguien sabe algo, que lo deje abajo en la cajita de comentarios. Así que vamos con el tema que nos ocupa. ¿Qué extensiones uso en Fedora 35? Al principio, primero que todo, primero que nada, la usé sin extensiones. Pero siempre hay alguna extensión que me hace falta y algunas otras que no están. Bueno, aquí bien podemos manejarlas desde la aplicación extensiones, que en Fedora no viene por defecto. Creo que se llama ¿no? También ya sabéis que se puede manejar desde el de este. Voy a poner esto siempre encima, que me voy al hocico. Aquí está. También sabéis que se puede manejar desde la página web, que no me sea la extensión. Aquí aparece todas las que tenemos instaladas, la podemos quitar, poner. Aquí podemos buscar si hay nuevas, más descargadas, etc. Yo de vez en cuando, me voy a recientes, a ver si hay alguna. Hay una que no está audio, que yo siempre la usaba, y no está para mi versión corriente. Lo pongo en ALT. Yo siempre usaba esta. Audio Switcher. Me parece muy estética, muy bonita. Pero ya veis que es incompatible con 41. Creo que a lo mejor retocando el archivito json, no sé qué, y agregando en 41, a lo mejor se puede arreglar. Por aquí en los comentarios hay uno que dice que por favor, a ver si la arregla para Genome 41. A mí me encantaba. Me encantaba esta extensión. Y bueno, estoy usando una sustituta que ahora la mostraré. Bueno, empezamos por el principio. La extensión de notificación de los App Indicator arriba, ¿no? Para cuando tienes una, por ejemplo, una aplicación en segundo plano corriendo, necesita, requiere a este Gusta que esté la aplicación arriba en la bandeja del sistema, ¿no? Es algo que fueron quitando Genome y Ubuntu de manera progresiva, simplemente dejando aquellas aplicaciones que a ellos les salía la gana. Pues nada. De hecho, creo que Ubuntu usa esta por defecto, ¿no? App Indicator, K-Status-Notifier-Support, creo que usa esta Ubuntu. Pero bueno, aquí la tenéis, ya sabéis, para mostrar aquí los iconitos que de por sí no se muestran arriba en la bandeja de iconos. Todas estas extensiones, como ya sabéis, porque soy personas Genomeras inteligentes, las tenéis aquí, ¿no? En la de esta, en la Genome, extension.genome.org, ¿ok? Menú de aplicaciones. Aplicaciones menú, ¿qué es esta? Simplemente tengo menú. Lo uso muy poco. Suelo abrir una aplicación, hago así y escribo, ¿no? Pero me he acostumbrado a... Yo diría que la tengo más por estética que por uso, ¿no? Me he acostumbrado que esté ahí, me he acostumbrado. Tú me acostumbraste... Bueno, me he acostumbrado que esté ahí y bueno, y la suelo usar. Blur Mind Cell. Ya sabéis, para cuando está en los espacios de trabajo, como ahora, ¿no? Pues que te ponga el fondo, el blur, el efecto este borroso, que te lo ponga todo y no salga algo a marrón con adelante, ¿no? Que no salga algo marrón ahí, feo, ¿no? Se te pone el color que es del fondo de pantalla. Siguiente, cafeína. Ya sabéis, esto es para cuando estés trabajando, le picas aquí y lo que hace es que te autosuspende el... Habilita o deshabilita decir que el fondo de pantalla salte. Yo normalmente no tengo fondo de pantalla, pero si alguna vez voy a estar mucho tiempo trabajando, pues le pico para que no se salte nada y se quede aquí el foco en primería en el monitor. Genome 4, es decir, de 40 y pico, Uy, Improvemens. Es decir, lo que hace esta extensión, ya lo expliqué en otro vídeo, es que estos cuadritos de los espacios, de trabajo te lo ponen más grandes, te los pone además con el fondo de pantalla que estás usando, ¿veis? Si no tienes esta extensión, esta de Genome 4, Uy, Improvemens, pues cuando haces así, los cuadritos, las miniaturas del espacio de trabajo se ven sin color y se ven las cositas que tienes. ¿Veis que en el escritorio número 2 tengo el OBS que está ahí sonando, que está grabando en segundo plano? Pues te lo muestra más grandecito. Y si tú echas algo, no sé, aquí al número 2, ¿veis que está aquí? Pues te lo pone también, vamos a ver si está el número 3, y te lo pone pues más grandecito, la miniatura de lo que hay dentro, ¿no? de cada escritorio de trabajo, te lo muestra la miniatura de cada escritorio de trabajo, es lo que hace esta extensión. Launch New Instance, para lanzar una nueva instancia de un programa ya abierto, no la suelo usar, la tengo desactivada, viene en Fedora por defecto, cuando instala Fedora con el Live, no la elimino, la dejo desactivada y ya está, pero no suelo usarla. Place Status Indicator, para el indicador de lugares, si suelo, creo que viene por defecto, simplemente la actualizo. Me gusta, me gusta que yo estoy aquí, y ahora digo, me voy ahí directamente a la directorio de vídeos, a la directorio de descargas, documentos, etcétera, no me gusta, me gusta. Sound Input Output Device Church, que bien habla inglés, maravilla. Esto es esto, ¿no? A falta de la extensión de audio que os dije antes, para cambiar el hardware de audio de manera fácil, desde arriba, como no es compatible aquella, uso esta, ¿veis aquí? Esta extensión lo que hace es eso que te muestra, los dispositivos de audio entrada y salida en este menú, bueno, bien, se pico aquí, me sale pues todo, ¿no? La Yamaha AG-06 que estoy usando como mesa de mezclas, me sale pues también el HDMI del monitor, un tabacillo que tiene ahí muy malillo, y la digital de la mesa de mezclas, ¿no? ¿Veis aquí? Ya está. Simplemente eso, entrada y salida, no es otra cosa que a falta de la otra extensión que me gusta más, pero bueno, me conformo mientras que la otra se compatibiliza, me conformo con esta y ya está. ¿Qué más? User themes, esta es indispensable, pues si quieres cambiar de tema, ¿no? De tema de Excel, de tema de Excel. Creo que viene por defecto y yo la he actualizado. Y Windows List, no suelo usarla, nunca jamás es la vida, pero viene por defecto, viene deshabilitada, la dejo deshabilitada. Y Background Logo, esto es que te pone el logo de Fedora en el fondo de pantalla, la tengo activado, o te pone si quieres cargarle tu otro logo, el otro logo se lo puede descargar, ¿no? Pero, ¿veis? Lo tengo desmarcado, si lo marco, me pone aquí abajo Fedora, si lo desmarco, no me lo pone. Si lo marco, me lo mostrará en todos los fondos de pantalla. Yo creo que queda hasta bien aquí, que el logo de Fedora va abajo, no vamos a dejarlo. Bueno, pues esta viene por defecto, creo que en Fedora 34 venía activada por defecto, es decir, cuando tú entras a la configuración, que te la mostraran todos los de esto, y aquí en 35 creo que no viene activada por defecto, pero es tan fácil como hacer eso que yo acabo de hacer y ya está. Así que estas simplemente las extensiones que estoy usando en Fedora 35, Genome 41.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, de las cuales instaladas por mi cuenta es la primera, App Indicator, esta que creo que viene por defecto, la de aplicaciones menú, Blur Myself, la he puesto yo, Café y Né, la he puesto yo, Genome 4X Improven, la he puesto yo, esta viene por defecto, creo, la de Place Status Indicator, Sound, entrada y salida la he puesto yo, usar también viene por defecto, creo, y ya está, y Backerán logo viene por defecto. y nada más, esta sería mi, mis extensiones aquí en Fedora 35, ya sabéis que se puede quitar, poner desde aquí, hay configuración, toda la que tenga extensión, que tenga una ruedita dentada, significa que tiene una configuración, podéis entrar, configurarla a vuestro gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de momento lo dejo como está, porque me sirve, así que nada más, un vídeo sencillito, para ir abriendo boca, para ir volviendo poco a poco, aquí a, al tema este que nos ocupa, y qué deciros, simplemente que estoy muy contento, con Fedora 35, estoy muy contento con PyWare, que es una de las razones poderosas, que me hacen, estar aquí en Fedora 35, además de, evidentemente, además de 2020 Genome, y además de 2020, bueno, que con PyWare, pues puedo, como veis aquí, manejar todo esto, el tema este, del audio, pues de manera, de manera más o menos, más detallada, más profesional, diríamos, a la hora de hacer nuestras conexiones, que esto no hace falta, para un usuario normal y corriente, hijo de temeroso de Dios, simplemente, para la gente que quiera hacer, hacerse sus conexiones, en cositas por aquí, en cositas por allí, para arriba, para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente me he quedado, simplemente con Fedora 35, y, en el Slimbook, esta la tengo en el PC, en el PC de escritorio, y en el Slimbook One, con Intel, tengo Debian 11, con Genome, también, tras 38, y ya sabéis que va un poquito más, más retrasado el asunto, así que nada más, estas son mis extensiones, de Fedora 35, Genome 41.1, a ver si, no es que sea, digamos, un vídeo de otro mundo, pero para ir abriendo boca, a ver si dentro de poco van llegando vídeos más interesantes, con cositas que vayan llegando interesantes. Así que venga, chalaría, nos seguimos viendo, por aquí, hasta otra vez. Hasta otra vez.